Esta vida que yo llevo es difícil, pero contigo todo es más fácil Ella dice que ha vivido muchas cosas, pero yo sé que por dentro es frágil Por eso siempre voy a protegerte, por eso nunca voy a lastimarte Y no quiero que nadie te moleste, no quiero que nadie venga a gobiarte Porque tú eres musa dentro de todas mis canciones, y con esa cara va a romper mis corazones Le queda bonito todo lo que ella se pone, dice que no se enamora, pues Toma pa' que te enamore, beso de todos los sabores Te dedico mil canciones, solo para ti Pues toma pa' que te enamore, beso de todos los sabores Te dedico mil canciones, solo para ti Ojalá me quiera la mitad de lo que yo te quiero a ti Mami, cómate mi corazón, desde el primer momento tú llamaste mi atención Eres la única baby que me pones tensión Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me he estado bastante A todas las formas de animarte Quiero ver contigo al amanecer De tu aire respirar Acariciando tu piel Déjame que yo entre en tu corazón Y que lo llene de amor Y que seas tú tan impaciente No quiero quedarme sin ti Sin ti me siento solo Lo que contigo aprendí Niña, mami, eres tú Tú me enseñaste a amar Contigo puedo volver Ayúdame a imaginar Un mundo diferente Ojalá me quiera la mitad de lo que yo Te quiero a ti, mami, tómate mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención Eres la única baby que me pones tensión Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me he estado bastante A todas las borraste de mi mente A todas las borraste de mi mente Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me he estado bastante A todas las borraste de mi mente Y me enamoré, no puedo negar que me he estado bastante